Japón ya está realizando los preparativos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de organizar un evento de estas características y al igual que Lima 2019, el transporte es algo vital. Por eso queremos presentarte dos novedosos vehículos que estarán disponibles, e-Palette y Concept Eye. Estos inventos serán en un 90% completamente eléctricos e impulsados por hidrógeno para emitir cero contaminación. E-Palette contará con una rampa eléctrica que baja altura para que los paratletas en silla de ruedas puedan desplazarse fácilmente dentro de la villa. El vehículo tendrá una conducción automatizada y dispondrá de un operador a bordo para supervisar el funcionamiento del mismo. Mientras que el Concept Eye contará con inteligencia artificial para comprender a las personas y ayudarlas así a experimentar nuevas formas de movilidad. E-Palette y Concept Eye son solo algunos tipos de transporte que tendrá Tokio 2020. Así que si quieres saber más, ingresa a su web, porque viajar en transporte con cero emisiones es... ¡Asombroso!